Mi propuesta es iluminar, asfaltar y quitar las barreras arquitectónicas del tramo Salburua-Trianas. Es una propuesta que ya se trajo en el año 2012 en Suroso-Obetus. También la trajimos el año pasado en Victoria Castillo-Obetus. Actualmente la hemos traído dos vecinos y la propuesta se ha fusionado en una sola. Primero quiero indicaros la ubicación del camino. Aquí está la Plaza de Toros, el Puente de las Trianas y aquí está el sector de Izarra de Salburua. Y el camino natural que une estas dos partes es el camino del que estoy hablando. Está entre la vía de tren y el polígono industrial de Vitasolo. Como veis aquí también, esta parte de aquí entre Salburua y el polígono de Vitasolo pasa al anillo verde. Y es una zona que no tiene la atención necesaria porque, bueno, realmente como no hay viviendas, no hay comercios, es un sitio de paso y no hay una excepción de vecinos detrás, etc. Pues no, realmente no tiene la atención debida. Bueno, aquí veis el sector del polígono industrial de Vitasolo, que es un polígono industrial que realmente no tiene para cruzarlo, no se puede cruzar de este a oeste porque no hay calles que lo atraviesan de esta forma. Es curioso porque solamente hay calles que lo atraviesan de norte a sur. Entonces, es una barrera a la hora de pasar entre Adurza y Salburua. Pues el único camino que hay, a no ser que te vayas hasta la rotonda del Gálizu, pero el único camino que hay para hacer este cruce sin tener que pasar a la vía de tren es por esta zona. Y además es bastante utilizado por la gente, no solamente vecinos de Salburua, sino por la gente que va a trabajar al propio polígono y, bueno, pues lo he estado viendo antes. Aquí se puede ver desde más cerca, este es el tramo del que yo hablo, que es la zona donde está en peor estado, que no tiene ni farolas, ni está asfaltado. Y, bueno, en este lado de aquí abajo se ve cómo las bicicletas han hecho su recorrido natural al margen del propio camino, porque hay escaleras y no pueden pasar por ahí. En este tramo también, cuando llega la calle José María y Paraguirre, este camino acaba justo aquí, ¿no? Y no hay una zona para cruzar a la acera, no existe un paso de peatones. La propuesta que trae también la vecina, como se ha funcionado las dos en una, es continuar el camino, que ya viene de Salburua hasta el puente de las Trianas, que continúa este camino hasta el puente de las Trianas, que es donde debe ubicar el tranvía, la parada del tranvía. Bueno, son escasamente 150 metros y continuar este camino utilizado por bicicletas y peatones, pues hasta aquí. Bueno, voy a ponernos un vídeo para que se vea a pie, a nivel de calle, cómo es esta zona. Voy a quitar el sonido. Bueno, perdón, porque el vídeo está grabado, es un vídeo casero y igual nos podemos marear un poco, pero bueno, espero que... Bueno, aquí veis la zona en la que se cruza desde José María y Paraguirre para pasar a otra calle. Los peatones cruzan sin más porque no hay otro sitio. No hay casi visibilidad en los dos lados, cuando las bicicletas también acceden. Entonces, a la hora de cruzar, pues bueno, no hay ningún tipo de paso por el que acceder. Entonces, aquí empieza el camino, el camino es un camino de grava. Puntualmente se han ido poniendo parches con asfalto de restos de otras obras, pues entonces se van poniendo aquí y sin más. Es un camino bastante ancho, aunque la vegetación al final va ganando el terreno. Y esta zona es la que peor está, la que no tiene iluminación. No hay farolas, entonces la propuesta es poner unas farolas, pues que vayan, aunque sean solares o como sea, para poder ir por este camino con seguridad. Ya vemos que el terreno es de la lava, es peligroso para andar, se puede sufrir caídas. El estado después no hay ningún tipo de conservación del jardín, de la zona del jardín que se supone que está detrás del bordillo. No hay, aquí no hay ningún tipo de mantenimiento y al final, pues el camino se mantiene, pues, pero se va cerrando cada vez, cada vez más. Bueno, vamos a llegar, son casi, estos son casi 200 metros. Llegamos ya a la zona del puente de Jacinto Benavente y aquí ya llegamos a las escaleras. Entonces las bicicletas, pues, se van al otro lado del camino. Veis que también empiezan las farolas, aquí sí que hay farolas y hay baldosas, pero están las escaleras, entonces hay que moverse hacia el otro lado para ir con las bicicletas, porque al final es el camino natural que se van tomando. Entonces, claro, es una pena al final que haya estas barreras arquitectónicas, pues, porque ni carritos con niños, ni bicicletas, ni personas discapacitadas, ni personas discapacitadas pueden acceder por ahí. Bueno, entonces ahí la propuesta es, en este tramo, quitar las barreras arquitectónicas, pues, de la forma que sea más lógica eso ya, los técnicos, pues, lo pueden decidir. Veis en el que vamos a llegar al final del bordillo, el bordillo literalmente lo han eliminado, pues, para que lo han quitado el bordillo, para que las bicicletas puedan pasar. Bueno, esto es un poco, ya después este camino sigue hasta Salburú, hasta el puente peatonal que hay en los astrónomos. Y, bueno, por último, en, por ejemplo, los días de lluvia, pues, al final no hay ningún tipo de evacuación de estas aguas, ni, entonces, pues, hacen unos charcos bastante grandes. De lado a un lado, con lo cual, si vas en bicicleta, bueno, no puedes pasar, pero si vas andando, te mojas sí o sí. Y, como al ser también una zona que está descuidada y que es la dejadez que provoca, pues, provoca que la gente no lo conserve como tiene que ser, ¿no? Y, pues, se dejan basuras y, bueno, la gente aprovecha para dejar cualquier tipo de cosa ahí en el camino. Pues, bueno, pues, también propongo que se arregle también ese, que se pode, que se arregle el jardín y que, bueno, que es igual también algún tipo de inmobiliario, pues, papeleras o algún banco, pues, también vendría, vendría bien. Hay muchas personas mayores también que acceden a este camino. Pues, por ejemplo, yo que sé, que hay panificadoras en el polígono industrial y suelen ir a comprar el pan. O toda la gente que va de lunes a viernes a trabajar al polígono y ya, simplemente, el hecho de cruzar de un barrio a otro, de Adurza a Salburgo, pues, 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 también es bastante utilizado. Pero yo creo que es una oportunidad que tenemos. Al final es casi un kilómetro de paseo entre el puente peatonal de los Estrónomos, el Anillo Verde, hasta la futura estación del tranvía, de tener un kilómetro de espacio peatonal y para bicis a nivel, porque en el otro lado, en la calle Florida, es sube-baja. Aquí estamos hablando de un paso al mismo nivel en el que se puede unir el centro de la ciudad con el Anillo Verde y Salburua, con el resto, sobre todo, la zona de Isarra y Larraín, que están muy delimitadas, tanto por la vía de tren como por el polígono industrial, que se pueda acceder al resto de la ciudad. Y eso es un poco lo que he traído, la propuesta que he traído y que espero que se considere por los vecinos. Si alguien tiene alguna pregunta. Ese paso peatonal, cuando llega a la calle por la que pasa el tráfico, ¿qué se va a hacer ahí? Porque eso puede ser peligroso, porque ese tráfico está en una curva, el coche no va a ver al peatón que viene por una nueva senda, ¿y qué se puede hacer? ¿Alto? ¿Bajo? Porque a través del suelo lo veo muy peligroso. Bueno, yo creo que en esta zona de aquí, bueno, pues se podría poner un paso de peatones o lo que fuera, pero yo creo que lo que tiene más sentido es lo que propone la vecina de llevar el camino hasta el puente de las Trianas a lo largo de la vía de tren, o sea, en la parte de derecha, haciendo una continuación del camino, de forma que no haya que cruzar la carretera, o sea, que simplemente, porque este puente de aquí que hay peatonal directamente aboca a la carretera, no hay ningún tipo de acera. Entonces, tendría que haber una acera en la parte derecha, que podría ser una acera y un carril bici o las dos cosas o como fuera. Entonces, no tendría que haber necesidad de cruzar y poner un paso de peatones si se alargara el camino hasta la vía de tren, hasta el puente de las Trianas, que yo creo que es la mejor opción, porque además en el puente de las Trianas llegamos a otro carril bici, por ejemplo, que va desde Los Arán hasta la calle de las Trianas, que es bastante reciente, se pueden unir los dos carriles, los carriles bici, y bueno, yo creo que esa sería la mejor opción, continuar el trazado que ya viene desde Salburúa hasta el puente de las Trianas. Y no hacer un paso de peatones, si hay que hacer un paso de peatones, pues mejor eso que nada, pero bueno, lo ideal es continuar con el camino. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Pues gracias. Gracias.